La vía que recorre desde los andes hasta el amazonas tiene aproximadamente 148 kilómetros que separan a Mocoa de la ciudad de Pasto y 84 kilómetros de Mocoa hasta el Valle de Sibundoi. Bueno amigos, hoy iniciamos una nueva ruta por ende en nuevas historias que estaremos contando en el canal, en este momento estamos saliendo vamos pasando por aquí por la Tebaida y vamos a hacer un recorrido por el Alto Futumayo, esos cuatro municipios que son muy fotogénicos, muy bonitos, ese Valle de Sibundoi, esa llanura que hay en la parte más alta del departamento de Futumayo muchos dicen que el Alto Futumayo, el Valle de Sibundoi es la cara bonita del departamento de Futumayo pues vamos a ver si esto es así, vamos a ver con qué historia nos encontramos Y vamos vamos a ver con que paisajes nos encontramos para fotografiarlos y para lograr algunas postales muy lindas bueno yo salí de Mocoa a las doce y media justamente dos y treinta son cuatro horas hasta el primer pueblo aún no he almorzado voy a ir por acá hay un restaurante muy conocido, muy típico que le llaman restaurante la mazamorra me imagino que ha sido una mazamorra muy rica yo no he tenido la oportunidad de probar la mazamorra pero si he almorzado y hoy pues no será la excepción voy a almorzar ahí para ya arrancar y coger la cordillera porque realmente la ruta del día de hoy si es de cordillera es una vía que ya les estaré comentando el calificativo que le dan las personas al cual no estoy de acuerdo pero así para adelantarles algo es una de las vías si no es la vía más peligrosa y difícil de planetar que es Colombia con esto les digo todo aparte que es una vía destapada no es pavimentada el pavimento no lo encontramos ya hasta el primer conflicto estamos actuando otra hora y hay mucha piedra suelta por eso hay que manejar despacio con mucho cuidado también porque la vida también es muy angosta la mayoría de partes es de un solo carril entonces en las curvas toca tener mucho cuidado para no enfocarse un vehículo ahí de frente para alcanzar a reaccionar bueno yo viajo en una Suzuki GM 125 la mítica moto se la utilizan mucho para estos terrenos esta moto es todoterreno a pesar de que es lindo es una moto muy guerrera y pues he confiado en ella justamente este es el primer viaje que hago con ella para esta vía y de hecho el viaje creo que más largo son más de 4 horas de recorrido por quien a quien quiera y pues esperamos tenemos fe de que ella nos va a llevar y nos va a traer sin ningún problema bueno no hemos empezado a subir la cordillera ya nos llovió ya nos cogió la lluvia tocó colocarse todo el traje impermeable las botas, los guantes absolutamente todo porque aquí para arriba lo que nos espera es lluvia y frío esperemos que que la vida esté buena porque es que esta vida se derrumba mucho y sobre todo en esta temporada que es temporada de invierno confiamos en que en que la vida va a estar muy buena en todo nuestro trayecto hasta hasta el Alto Putumayo hasta el Valle de Sibundoy para poder llegar bien tranquilos y ojalá ir haciendo fotografía en el camino esta es la primera prueba que tenemos y la más difícil de todas es la que vamos a pasar en este momentico que es el río pepinito es una quebrada que se crece mucho y que es muy difícil de pasar porque ya no ha habido muchos accidentes se ha arrastrado hasta vehículos cuando estaba crecida yo aspiro a que en este momento vamos a ver cómo está aspiro a que no esté crecida esta quebrada para poderla pasar sin ningún problema tiene harta agua vamos a ver vamos a inspeccionar a ver cómo la cogemos bueno afortunadamente no estaba crecida no fue mayor cosa esta es una de las pruebas más duras parece que no ha llovido pero no fue duro no fue grave fue fácil y de aquí ya lo que nos espera es subida cuesta cordillera vamos para esa cordillera vamos a conquistar esa cordillera entendiendo que es una vida muy difícil una vida que muchos le han dado un calificativo al cual yo no estoy de acuerdo le han llamado el trampolín de la muerte a esta vía y pues si es cierto que han muerto muchas personas en esta vía desde incluso desde la época de su construcción cobró muchas víctimas se sigue cobrando víctimas se derrumba carros inclusive aquí sucedió una tragedia que fue una tragedia nacional que fue la tragedia de Muralla donde mientras varios vehículos vehículos particulares buses camiones estaban esperando que que las máquinas destapen un derrumbo resulta que se vino media montaña y tapó todos esos carros entonces todas esas cosas han sido muy negativas para esta vía por eso la gente le ha colocado el trampolín de la muerte pero más que eso la gente lo hace es como por presionar al gobierno para que puedan construir la otra vía y otra vía una variante que se construye desde Moacua a San Francisco por el otro lado de la continuita por allá y le han hecho muchos intentos pero siempre la han dejado ahí y le han invertido muchos recursos pero ahí se ha quedado entonces la gente a veces le coloque a ese calificativo a esa vía como para presionar también pero yo no estoy de acuerdo porque este territorio estas cordilleras son espectaculares para hacer fotografía y tienen una mega biodiversidad impresionante con decirles que esta ruta que estamos transitando es una de las mejores rutas de Colombia para observación de aves se miran aves espectaculares de todos los colores una cara es muy bonita aparte de que hay mucha vegetación impresionante animales de todas las especies yo particularmente le llamo el trampolín el trampolín de la biodiversidad porque realmente es bellísimo es muy bello no estoy de acuerdo con opacar esta belleza de este territorio por un calificativo estigmatizándolo la misma gente de acá lo estigmatiza si no voy a negar que es una vía peligrosa pero pues la naturaleza no tiene la culpa de que esta vía se haya hecho por acá nosotros normalmente nos desquitamos siempre con la naturaleza entonces ¿cómo nos desquitamos acá? colocándoles un calificativo y como la naturaleza no tiene voz pues difícilmente se va a poder defender ¿cierto? entonces para mí es el este trampolín de la biodiversidad donde se pueden ver aves espectaculares vegetación animales un paisaje impresionante ahora les muestro las fotos que he logrado acá y las que vamos a lograr justamente en este recorrido siempre he querido transitar esta vía siempre me ha llamado la atención transitarle cuando todo el tiempo le ha transitado es en vehículo pero nunca en moto esa es la primera vez que la voy a hacer en moto obviamente con todas las precauciones con trajes acordes a la situación porque nos vamos a la montaña a la cordillera y en la parte de arriba hace mucho frío aquí empezamos a ver cascadas como si ustedes miran allá está poco crecida porque parece que la parte de arriba ha llovido más pero bueno en la parte de acá para pasar por esa cascada porque hay que pasar por esa parte donde cae la cascada ya está pavimentado le hicieron le hicieron un pavimento en esa parte todo ya se puede transitar sin problema en la parte de abajo en la parte de abajo en la parte de abajo ustedes se van a dar cuenta que esa vía lo que tiene es agua de esa cordillera nacen cualquier cantidad de ríos y quebradas que bañan a los municipios de bajo tutumayo empezando por Mocoa Villagalzón Puerto Guzmán Puerto Umbría Puerto Asís Puerto Leguizamo una de las preocupaciones de andar en moto cuando está lloviendo cuando vamos a terrenos muy fríos estos son los guantes estos guantes son guantes no son impermeables son guantes entonces para usarlos en cualquier terreno pero no son la prueba de lluvia entonces obviamente la lluvia viene enojándome las manos y el problema es que yo ni siquiera he empezado el camino por la cordillera entonces a veces las manos se lo tienden a poner muy frías porque están enojadas obviamente aquí está guardando lluvia está guardando agua estos guantes en este momento ya que se han enojado y tengo que llegar justamente al páramoso a la parte más alta entonces a veces las manos se le tienden a poner piezas a no poder maniobrar muy bien los mandos de la moto pero bueno yo creo que dejamos salir muy bien lo importante es que vamos vamos bien esperando a que ojalá en la parte de arriba de la cordillera más alta el paisaje se despeje para poder hacer algunas fotografías del recorrido bueno hay muchos muchos dirán pero cuál es la fiebre de irse en moto por esa vida tan difícil tan fría tan lluviosa pues primero pues en mi caso es porque tengo un proyecto audiovisual que se llama fotografía sobre ruedas que ya muchos habrán visto los capítulos y segundo es porque el cuerpo siempre necesita un poco de aventura a ustedes no les pasa que llega un momento de la vida en el que necesita o quiere un poco de aventura y justamente andar en moto es una aventura muy bonita yo creo que no hay hay pocas cosas en la vida que le dan esa libertad a uno y andar en moto es una de ellas es como si uno se hiciera solo contra el mundo pero que el control necesariamente debe tenerlo uno porque si no pueden pasar muchas cosas o sea así me siento como si como si en mis manos si en mis manos defendiera absolutamente todo y y es así porque justamente no puedo cometer ningún error tengo que llevar todos mis sentidos puestos en la vía en los mandos de la moto en las cosas que llevo acá eh llevo la ropa los accesorios que necesito incluso mi cámara también entonces tengo que estar muy muy con todos los sentidos activados para que todo vaya de la mejor manera y obviamente atento a todo lo que pueda pasar en el recorrido miren una linda cascada ahora les voy a ir mostrando todas las cascadas que se encuentran en el camino aquí la meta principal es llegar hasta el mirador eh que es justamente un mirador valorado de un lanza donde se han construido las antenas que normalmente dan señal de telefonía y bueno muchas antenas que sirven para la parte urbana es el punto creo que más alto de este sector el mirador el famoso mirador que a propósito por ahí me comentaron que tiene un riesgo enorme que se está partiendo toda esa parte de esa vía y donde esa parte se parta y se vaya se fracture está muy fracturada la montaña pues entonces no habría por dónde hacer esta vía tendrían que hacer no sé un túnel no sé la verdad no sé cómo iban a darles pero es un pico muy alto el más alto donde la vista es espectacular hacia la llanura amazónica mira toda la llanura amazónica o gran parte de la llanura amazónica llegamos a la virgen aquí hay un monumento a la virgen y es uno de los puntos más solitarios fríos de este miran ahí otra cascada aquí está la virgen vamos a ver cómo vamos cómo van las alforjas si no están pegando abajo hay que ir revisando sí bueno aquí está el monumento a la virgen hay muchos personas que pasan de camiones y todo que le prenden una velita para que los proteja en el viaje es la virgen del carmen miren esta aquí hay una placa muy bonita que dice virgen del carmen por milagro recibido Sandra Carvajal Parra 17 de diciembre de 2016 colocó esta plaquita familia Ceballos Castro le rinde agradecimientos por los favores recibidos virgen del carmen acción de gracias bueno realmente no sé así cuánto está construida esta virgencita aquí pero le dejan crucifijo velitas a la virgen del carmen bueno la chica y yo vamos a continuar el camino vamos a limpiar la cámara vamos a continuar nuestro recorrido hay acá está la virgen de las lajas ahí está la virgen de las lajas Bueno, pues tiramos Y esto es el famoso mirador Wow, esto está muy angosto Y por ahí es donde hay un derrumbo Que se quiere comer toda esta parte Bueno, ya pasamos el famoso mirador Y ahorita nos dirigimos hacia el filo de hambre Es otro sitio Por ahí se ha ido un derrumbo, pero enorme El filo de hambre es otro de los sitios Donde normalmente se para Los vehículos paran a tomar café Con arepas, a mozar A comer algo Y también tiene una vista muy bonita Pues en condiciones De clima despejado En este momento No se mira absolutamente nada Simplemente se mira Es blanco todo Porque está nubado por todos lados Opa Otro derrumbo grande Esto es derrumbo tras derrumbo Lo importante es que no llueve en el camino Así rinde Porque es que si llueve Es peligroso Las lloradas empiezan a ponerse Muy crecidas Y manejar también es difícil Mucha piedra suelta Es que no llueve en el camino Es que no llueve en el camino Así rinde Es que no llueve en el camino La ropa Es que no llueve los carros venían empujando entonces decidí mejor hacer dos pasajes porque a mí me toca manejar despacio porque hay piedra suelta entonces por precaución y para sentirse más tranquilo esta es recomendación cuando vayan en la vía y vengan carros atrás entonces simplemente déjenlos pasar así uno maneja más tranquilo más relajado porque ustedes saben que uno no puede manejar tenso algún error comete entonces si hay un vehículo que lo está empujando pues sencillamente denle paso y ya, problema resuelto bueno, llegamos al filo de hambre este es el famoso filo de hambre parece que ya está un poco más despejado ahora les muestro las vistas desde acá muy lindas a mirar desde adentro estoy viendo a Mokua y las nubes como se van subiendo voy a ver si traigo la cámara vamos a hacer un par de fotos desde acá y de pronto también a grabar un videito the Árabe pues no más también no les byłas men unas Gracias por ver el video.